hola bienvenidos a mi canal el rincón de ale yo soy alejandra para aquellas personas que sea la primera vez que están conmigo el día de hoy voy a hacer una cortina para la ducha es una petición de una amiga este suscriptor normalmente las cortinas las que compramos son rectas damas con ojales donde entran los aros de los tubos entonces corte 1.90 tuve que comprar bramante porque todas las telas que había en la tienda eran de 1.50 entonces las cortinas normalmente traen 1.80 por 1.80 entonces como no quería que tuviera costura para cabalar el 1.80 compré bramante y ese viene más ancho se me hace que traía 2.40 algo así el caso es que compré de este no es este entonces corte 1.90 1.90 le quité de ancho por ahorita le voy a decir cuánto de largo porque creo que corte 1.50 este es el largo corte 1 1.53 1.53 1.53 o 1.50 según yo había aportado 1.50 bueno entonces voy a necesito 10 y compré estas argollas que son con las que vamos a trabajar entonces lo que vamos a hacer primero voy a hacer bastilla de esa pieza y ahorita vamos a trabajar con esto estos aros son aros cerrados no traen abertura porque no son los que van a detener la cortina son aros tipo pulsera entonces voy a poner y voy a poner esto aquí porque esto es lo que vamos a trabajar ahorita no quiero que se me vayan a desaparecer entonces voy a orillar cuál es el 1.50 y cuál es el 1.80 este es el 1.80 creo 1.90 1.90 entonces este 1.90 voy a hacer bastilla por tres lados por los dos lados del 1.50 y uno de los lados de la parte de abajo voy a hacer la bastilla primero para empezar a hacer esto entonces voy a bastillar tres lados derecho revés este es el derecho este es el derecho y este es el revés entonces voy a bastillar por tres lados nada más los dos laterales los dos laterales y la parte de abajo para empezar entonces bastillo esto y continuamos con el cómo vamos a poner la parte de arriba bueno ya bastille los tres lados ahora vamos a trabajar con esto estas son tres seis nueve doce 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 argollas doce argollas doce argollas entonces vamos a cerrar este este 10 es un metro bueno yo ocupo ponerle puedo ir cerrando e ir cortando porque yo nada más ocupo ponerle unos tres tres centímetros serán ok son cuatro 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 en diez cuatro serían cuarenta centímetros cuarenta cincuenta centímetros cuarenta y ocho centímetros nada más es lo que voy a cerrar de diez entonces lo voy a cortar a cincuenta a cincuenta a no no es cierto porque tengo que poner por otro lado sería un metro un metro voy a cerrar y voy a dejar este ahí por si ocupo un poquito más entonces voy a cerrar este 10 vamos a cerrarlo y a cada argolla le vamos a poner dos dos argollas con la que los vamos a detener por eso corte nada más uno cincuenta de largo pero en realidad yo ocupo uno ochenta entonces ahorita vamos a ver que tanto ocupo para la parte de arriba de la cortina cuatro ok entonces cada pieza de estas le vamos a poner dos orejitas de estas aquí el problema es a la hora de meterlo aquí porque los dientes lo mueven bueno a lo mejor no eran los dientes era el pie de con el que quería trabajar entonces van a hacer piezas de cuatro centímetros si se les hace muy muy difícil para coserlos le podemos echar una gotita de silicón o o o sea o sea silicón en lo que en lo que le pasamos la costura eh no no van a creer que que lo vamos a pegar con silicón nada más es para hilo deteniendo ahí uno con el otro entonces entonces vamos a meterle dos a cada argolla de estas ah bueno voy a tener que sacar esta para poder meter la otra uy pero si esta medio como en chino esto no porque se caen a la basura déjenme agarrar unas pinzas porque esto lo tengo que detener de manera de que no se me mueva ándale y voy a bajar la aguja voy a bajar la aguja ahí y una vez que la haya prensado con la aguja pinto la pinza y poso bueno aquí esta una entonces a las doce argollas pensé que eran veinte argollas a las doce argollas voy a hacerle esto a ver como voy con esto entonces lo estoy agarrando así le estoy poniendo la pinza quirúrgica levanto el prensatela y bajo la aguja quito la pinza y paso la costura y paso la costura porque los dientes no me estaban dejando pasar la costura el mismo argo me lo me lo echaba para afuera me lo movía esto y me quedaba así me quedaba torcido entonces lo que estoy haciendo es agarrarlo con la pinza quirúrgica y ya lo tengo firme y lo levanto el prensatela bajo la aguja ya una vez que tengo agarrada la tela con la aguja bajo el prensatela y remato entonces a ver cuantas llevo aquí tiene 2 aquí ya tiene 2 y aquí ya tiene 2 entonces me falta 1 entonces estoy haciendo esto junto los alineo los agarro con la pinza levanto el prensatela los agarro con la aguja la tela el 10 la agarro con la aguja y oso ah ese es el ultimo entonces este ya va para afuera vamos a ver cuáles me faltan este nada más aquí están 2 2 2 y 2 2 2 y 2 entonces me falta 1 nada más entonces me falta agarrar 1 y lo prensó con la pinza bajo la aguja bajo el prensatela la aguja la tengo cargada hacia el lado izquierdo toda hacia el lado izquierdo del pie del pie o del prensatela bueno entonces ya hice las 12 piezas ahora hay canico no es cierto acá hay otras 3 se me decía que había terminado muy rápido 3 6 9 si se me decía que había terminado muy rápido bueno entonces vamos a continuar con este y voy a tener que este cortar cerrar otro poquito de 10 porque aquí me salieron 3 y voy a cerrar otro poquito de 10 1 2 y 3 hasta aquí cerrar este para terminar esas 3 que me van a hacer cerrar este por eso por eso se me decía que había terminado muy rápido dije yo uy que rápida yo entonces agarro agarro aquí con la pinza preso bajo la aguja ya tengo agarrar las dos telas suelto suelto y la coso levanto bajo la aguja y suelto con la de la pinza había unas blancas y unas cristalinas me gustaron más las cristalinas dije a lo mejor las blancas no se se me hicieron que estaban más resistente las cristalinas las de un poquito más gruesas más finitas bueno yo una vez las voy a trozar todas y agarro el hilo y vamos a poner entonces los otros lados porque deben de ser dos en cada argolla está agarrada la tela quito la pinza y paso la aguja y paso la costura y paso la costura con remate y paso la costura y paso la costura Levanto el prensatela, pico con la aguja, pozo. Y ahora sí tengo las 12. Vamos a quitarle los hilos estos sobrantes. Éste también tiene otro hilo sobrante. Ahora, así tengo los 12. Ahora, voy a agarrar esta pieza. Y por el lado donde no bastille, por aquí. Y vamos a marcar 12 puntos. 12 puntos. Ay, tiene muchos hilos. Vamos a, primero, vamos a poner los laterales. Vamos a poner aquí uno. ¿A cuánto les digo? A ver. A tres centímetros. A tres centímetros del borde. Aquí va a quedar el primero. Lo podemos marcar o lo vamos poniendo para irlo ya fijando. Yo creo que éste no tiene punta. No quiere entrar. Ay, no. Sí, póntelo en la boca. En la boca, póntelo. No quiere entrar. Está muy grueso, dice. Y al otro lado, voy a hacer lo mismo. De este lado, voy a hacer lo mismo. Aquí voy a poner uno. Por la parte del derecho, ¿eh? Así. Entonces. Ahora voy a agarrar esto. Y voy a centrar la tela. De aquí. Aquí. Y ahí voy a poner otro. Aquí voy a poner otro. Aquí vamos a poner otro. Los puedo ir cosiendo, ¿eh? Los puedo ir cosiendo a la tela o los puedo coser a mano con una puntada. Yo creo que a mano va a ser más fácil porque ya ven que ahí no quiso. Bueno. Entonces, éste ya está centrado. Ahora. Vamos a agarrar el primero con el del medio de la cortina. Y vamos a poner otro. Aquí vamos a poner otro. Aquí vamos a prensar otro. Yo estoy terca con este. Ya está más chueco que. Con este alfiler. Miren. Todo chueco. Entonces, hacemos lo mismo del otro lado. Pongo uno con el otro. Los enfrento. Uno con el otro. Y marco la mitad de la tela. Ay, casi no se ve. Y pongo otra pieza. Otra pieza. Entonces, ¿cuántas me faltan? Llevo una, dos, tres, cuatro, cinco piezas. Cinco piezas. Entonces, si pongo dos a cada lado. A ver. Aquí serían dos. Aquí serían dos. Están pegadas. Yo creo que no me van a alcanzar. No serían de a dos. Aquí serían otras dos. Me falta una argolla. Si pongo de a dos. Y si pongo de a una. Me van a sobrar. Entonces, voy a poner de a una. Entonces, esta. La voy a llegar. Voy a enfrentar una con la otra. Enfrentamos una con la otra aquí. Aquí. Voltea aquí. Pero, ¿qué es eso? Vamos a enfrentar una con la otra. Y vamos a sacar la mitad de aquí. Y no se marcó. Sí. Aquí. Aquí. Y aquí vamos a poner otra. Habiera comprado dos paquetes. Para que quedaran más. Juntas. Ese no lo podré. Poner con una pinza. ¡Uy, qué duros! Igual, hago coincidir esta y esta. Esta y esta. Y saco la parte media. Y ponemos otra. Y ponemos otra. Hacemos lo mismo aquí. Hacemos coincidir esta con esta. Aquí. Y pongo otra. Y pongo otra. Y pongo otra. Esta. Hago coincidir aquí. No sé si tenga yo argollas por ahí. Pero se me hace que tengo blancas. Si hubiera comprado blancas estas. Podría haberme acabalado ahí. Pero pues ya ni modo. Entonces me sobraron tres. Pero yo creo que esas tres las voy a distribuir en una parte estratégica. Primero voy a fijar estas. Vamos a fijar estas. En la tela. Cada una. Que quede firme en la tela. Cinco. Aquí sería la mitad. Si le pongo esas tres. No pues para que servirían esas tres. Ahí si. Pondría dos. Si pusiera una aquí. Y otra aquí. Pues me van a faltar las demás. De todas maneras me va a sobrar una. Así es que. Pues. Van a ser esas nueve. Van a ser esas nueve. Ahora. Voy a poner. Para fijar esta. Voy a cortar. Una tira. O un bies. Le voy a poner un bies. Le voy a poner un bies ahí. Para. No cortar una tira de. De la tela esta. Voy a poner un bies para fijar esto. Y esconder. Estas. La costura de las argollas. Aquí. Para fijarlo. Entonces. Acostamos las argollas. Hacia. Hacia lo que es la bastilla. De la parte de abajo. De la cortina. Y voy a poner un bies. Ah no. Lo tengo que poner por el revés. Por la parte del revés. Por la parte del revés. Voy a poner el bies. Ah no. Por el derecho. Oh por fin. Me fue por el derecho. Y luego. Cuando lo pase hacia atrás. Lo voy a agarrar. Todo. Es que pensaba ponerlo. Así. Así. Pero. Cuando lo suba. Este va a quedar así. Entonces. Mejor. Por el derecho. Y cuando lo voltee. Lo voy a agarrar todo. Lo voy a voltear todo. Como. Como si fuera una bastilla. Bueno. Entonces. Vamos a poner la aguja. Exactamente. En el doblez del bies. Pero aquí en la argolla. No me va a dejar. Entonces. Voy a ponerme. Hice la aguja. Completamente. Hacia la izquierda. Para poder trabajar. Donde están las argollas. Pero voy a pasarlo. Por donde está. El. El planchado del bies. La costura. Por aquí. Por donde está el planchadito del bies. Por ahí estoy. Pasando la costura. Que sería. A medio centímetro. Más o menos. Más o menos. A medio centímetro. Bueno. Ahora. Voy a voltearlo. Y lo voy a fijar. En la parte de atrás. De las argollas. Todo el bies. Todo el ancho del bies. Así. Y voy a poner aquí. Nada más que voy a recorrer la aguja. Porque la tengo cargada hacia un lado. Y la voy a centrar. Esto es para. Estos jalones son para que. No se me vaya a atravesar. Las argollas estas. Hacia el lado del. De donde voy a coser el bies. Entonces que me quede al ancho del bies. Tiene muchos hilitos. Y ya cerré el bies. Ya cerré el bies. Por la parte de atrás. Y me ha quedado de esta manera. Así. Y tenemos todavía. Esta orilla de arriba. Que tenemos que juntar. Con la parte de arriba. Porque acuérdense que esta pieza. Medía nada más. 1.50. 1.50. Más esto que está agregado aquí. Entonces será 1.55. 1. A ver el 1.50. Tiene 5 centímetros más. Sí. Porque le agarré aquí la costura. Bueno ahorita lo vamos a medir a lo último. De todas maneras. Tenemos que acabalar el 1.80. Más o menos. Entonces tengo esta pieza. Que mide lo mismo de ancho. De esta. Pero esta mide. Mide. 55 centímetros. De. De este. De ancho. 55 centímetros. Entonces voy a. Bastillar. Los dos costados. El de. Las dos orillas. Esta es la parte de arriba. De la cortina. Una vez que. Haya puesto. En las argollas. Entonces voy a. Cortar. Al tamaño. Del 1.80. O si la quiero. Un poquito más larga. Pues la puedo cortar más larga. Ese no sería ningún. Problema. Entonces. Vamos a bastillar. Las dos orillas. Los dos costados. En la otra cortina. Fueron 13. Porque fue la bastilla. O sea. Fueron las dos orillas. Y fue la parte de abajo. De la cortina. En estas. Nada más van a ser. Las orillas. Porque tenemos que unir. Esta tela. A las. A la otra. Corita de la joya. La que tenemos ahí. Suelta. De la misma manera. Como se unió. Al resto. De la cortina. Tiene muchos hilos este. Ese es lo malo que tiene el bramante. Que suelta muchos hilos. Miren acá tiene otro hilo. Que ya se estaba atorando aquí. Bueno. Vamos a ver. Entonces ya le puse la bastilla. A los dos costados. Entonces vamos a poner derecho con derecho. Aquí. Y vamos a fijar. Vamos a marcar aquí. Porque vamos a coser. Este con este. Pero primero la vamos a fijar. Aquí. Y vamos a marcar. Con una pluma. Con un lápiz. Con lo que tengan a la mano. Donde va. Cada una de nuestras orejitas de la argolla. Entonces voy a poner un alfiler aquí. Y voy a marcar. Todo lo voy a fijar. Voy a fijarlo todo primero. Mira. Mira el alfiler este. Tan más chueco que. Ay no. Qué vergüenza. Van a decir. Que no gano para alfileres. Pues no gano para alfileres no. Pero. Pero sí puedo comprarme a otros. Gracias a Dios. Gracias a tanto año de servicio. Tengo mi pensión. Y esto es mi pasión. Y en esto me gasto mi pensión. Y en la sangre. A ver. Entonces vamos. Dándole. Aquí. Tengo una amiga que me dice. Que por qué no. Vendo las cosas que hago. Digo que no. Ay no. Ahí tengo un montón de cosas de estas. De lo que voy haciendo. Pero. Me sirven porque. Yo misma las utilizo en mi casa. O. O me sale un. Un regalito. O este. O mi hija. Que viene por. Que ocupa algo. Pues viene. Ella sabe que aquí hay. Qué le importa a ella. Miren eso. Un cachito. Porque me sobró un cachito. A ver. Aquí está. Alineado. Aquí está alineado. Todo bien. Después no quiero que quede. Que me salga con que chuchita la bolseda. Vamos a volver a marcar esto. Si me sobra. Lo cortamos. Y no hay problema. Ah está el chueco. Por eso. Me sobra. De seguro. De seguro. Que a la hora que lo cortaron. Lo cortaron. Y así lo dejé yo también. No. Y aparte que el de atrás. Tiene el peso. Y lo está jalando. Así es que. Puede ser eso también. No. Si me sobra. Si me sobra ese poquito. Ahorita lo vamos a cortar. Ahorita lo que importa es fijar. Voy a marcar esto. Donde va a quedar. Esta otra pieza. De la argolla. Entonces esta va a quedar aquí. Ya se me hizo bola la cortina acá abajo. Esa va a quedar ahí. Esta va a quedar aquí. Esta va a quedar aquí. Qué raro estos lápices. Se supone que son para marcar la tela. No sé por qué. No se marca. Esta va a quedar aquí. Esta va a quedar aquí. Esta va a quedar aquí. 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 El lápiz tampoco va a quedar. ¿Por qué? Será lo helado. Uy, sí. Cómo está tan helado. Uy, sí. Y eso va a quedar ahí. Bueno. Ahora. Voy a ver este. Hasta dónde. Ah, pues le quito la. Le quito esta bastilla. Y le vuelvo a hacer esta. Aquí. Para subir este pedacito. Para hacer esa bastilla ahí. Bueno. Lo voy a coser primero. Y luego le mocho ahí. Vamos a quitar los alfileres. Porque esto va para el otro extremo. De la cortina. De las argollas, mejor dicho. Vamos a quitar los alfileres. Quitamos, quitamos, quitamos. Y vamos a subir la tela. Hasta dónde está la argolla. Y vamos a fijarla aquí. Esto va a quedar así. Pero esto tiene que quedar derecho con derecho. Entonces aquí. Vamos a ir cosiendo. Cada una de esas argollas. En la línea que marqué. Entonces. Puedo agarrarlas con una pinzita. A ver. Tú vas aquí. Tú vas ahí. Tú vas aquí. O le pueden echar un punto con la aguja. Poner un alfiler. Como sea. Pero yo así le voy a echar. Al ring. Bueno. Entonces. Vamos a coser. Es. Estas. Niña. Ya hizo de las suyas. A ver niña. ¿Me quieres decir qué traes? ¿Me quieres platicar? ¿Me quieres decir qué traes? A ver. Póseme aquí. No. Si son como lachi. Les gusta hacer. Lo batallar a uno. Les gusta que lo regañe. Les fascina que lo regañe a uno. Es como el chamaco. Que no se quiere dormir en la noche. Y le gusta que le den sus nalgadas. Para que se vea. Bueno. Entonces. Aquí debería de ir. Voy a ir poniendo el bies. Me aviento. Y voy poniéndole el bies. De una vez. Oh. Este bien. No me voy a alcanzar. Me aviento. Me aviento. ¿Qué tiene? Vamos a ver. Canastas. Este por acá. Para poner los bies. Pónganseme ahí. Para que no se me ensucie mis bies. Aquí dije. Este. ¿Qué color es? No. Este es blanco. A ver. Entonces. Lo voy a ir poniendo el bies. ¿Sí? Ustedes no digan nada. Me voy a aventar las dos cosas a la vez. Al cabo es que ya las tengo marcadas aquí. De dónde a dónde van a agarrarse. No se dejen voltear esto. No más que aquí. ¿Dónde está la marca? La marca. La marca. Es que la marca la quedó por el otro lado. Aquí. Sí. Debí haberle puesto un alfiler. Sí. Es verdad. No le hace. No. No pasa nada. Al cabo es que a mí me gustan mucho las cosas. A ver la otra. ¿Dónde está la otra marca? Aquí. Ahora que te ocupo, no te encuentro. Voy a pasar las marcas para enfrente. ¿Por qué? Por el lado del derecho. Porque por el otro lado no la veo. Porque las marcas quedaron por el lado del revés. Me acuerdo cuando mi mamá estaba haciendo un vestido de novia o algo. No quería que nadie se le acercara ahí al taller de costura. Ningún chamaco quería hacer quitas. No, 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 no. Y luego se ponía... Este... Pues limpiaba toda la máquina que no le quedara nada de grasa, nada de nada. Y... Y no quería ni un chamaco cerca, nada de nada. Y cuando en el piso ponía una sábana como tipo tapete que tenía ella para cuando estaba cosiendo. Cuando estaba cosiendo algo claro. Que no se le fuera a ensuciar si... Si llegaba a atentar el suelo. Si llegaba a atentar el piso, pues, de la parte del taller. Era muy meticulosa con eso. Este ya se me salió del lugar. ¿Por qué? Porque está pesado, ¿verdad? A ver, ¿dónde andas? Argolla. 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 Aquí está. Ustedes váyanse para allá. Y así con... Con esto, así voy a estar ahorita yo. Este está. No les digo ya no queriendo coser la que no es. Porque se me soltó de aquí. Es que estoy en la pura línea. Y no precisamente para cruzar a Estados Unidos, pero... Estoy en la línea aquí. Ahí está. ¿Dónde está la otra? Aquí. Vamos a traernos esta. Y la vamos a fijar aquí. Le voy a poner una pinza. Pues eso hacía a mi madre de poner una sábana, algo en el piso. Limpiaba muy bien la máquina. No quería ni un chamaco cerca. Cuando estaba haciendo los vestidos de novia. ¿Se imaginan? Que... Esté cosiendo algo tan blanco y... Y que se ensucie. Pero pues no. Aquí tengo otra marca. Que ya me lo andaba pasando, por cierto. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. Y me traigo este. Y lo fijo aquí. Aquí. Con una pincita. Me traigo el bies. Y sigo corriendo. Aquí. Hasta llegar al otro lado. Ahora vamos a cerrar este bies del otro lado. Igual como hicimos a este lado. Por el lado del revés. Y completo el bies. Vamos juntando el bies. Y lo vamos juntando. De tal manera que quede como si fuera una bastilla. Esto va a quedar por la parte del revés. Ahora vamos a medir hasta donde es el 1.80 desde la orilla de la bastilla. De la parte de abajo. Hasta aquí es 1.46. 1.46. Serían 34 centímetros más de aquí. Aquí son 34. De aquí a aquí son 7. 7. Hasta donde son 34. Hasta aquí son 34. Aquí más o menos son 34. Entonces vamos a unir los dos piezas de los dos lados. Y vamos a cortar el excedente. Unimos esta que es la parte de arriba. Hasta aquí es el 1.80. Le vamos a agregar. ¿Qué le vamos a poner aquí? Otras argollas para que entren. Vamos a poner unos... Este... Unos ojales. O... ¿Qué le vamos a poner? Le puedo poner otras tiras. Así como este. Que entren en los ganchos. Yo creo que sería lo más... Lo más combinable. Que ponerle... Más grande ahí las tiras. Más largas. Le pensaba ponerle este... ¿Cómo se llaman? Estos que van con un botón. No sé cómo se llama. Pensé ponerle así... Por la orilla de arriba, pero... Pero se me figura que iba a ser mucha tela. Ya iba a ser... Mucho. Entonces voy a alinear este con este. Y esta con esta. Para cortar ese sobrante. Aquí. Aquí lo alineamos. Ya está en cuatro partes. Y unimos este con este. Este con este. Alineado. Este aquí. Y este aquí. Y vamos a cortar aquí. A ver a ti. Quítate. Entonces este extra. Que nos quedó en la parte de arriba. Fue de... De 28 centímetros. Entonces. Voy a cerrar. Más este. 12. 12. Voy a cerrar un metro. ¿De cuántos? Bueno, voy a cerrar un metro. Más o menos. Un metro. Y de ahí voy a ir cortando. Para ponerle unas argollitas en la parte de arriba. Donde van a quedar en los ganchos del tubo. Bueno. Entonces. Esto es un 80 de ancho. Y las argollas son 12. Las que van en el... En el cortinero. Entonces lo voy a poner. Voy a cortarlos de... Igual de 5. De 5. Voy a cortar 12 piezas. De 5. De 6. A ver. Es que siempre la tengo al revés la cinta. Es de 6. Voy a cortar 12 piezas. De 6. Del 10. Que ya está. Este. Cocido. Cerrado. 12 piezas. Entonces. Si son 12 piezas. Vamos a poner. Una al inicio. Una al inicio. Y... Otra al final. Me quedarían 10. Lo voy a poner a... 18 centímetros. Una de la otra. Entonces. Voy a marcar. Voy a poner una al inicio de esto. Me lo voy a llevar con el 10 de una vez. Y voy a poner una al inicio. A ver. 10. 10. 10. ¿Tú quedaste cocido? Sí. Bueno. ¿Por qué no los marco primero? ¿Qué batalla? Voy a marcar. 18 centímetros. Para agarrar el 1.80. Pero como voy a agarrar de aquí. Uno. Y al final otro. Entonces me quedan 10. Que voy a distribuir en el 1.80. Entonces van a quedar a 18. Entonces empezamos. Una al inicio. Junto con el 10. Esta señorita se me está desenebrando cada rato. Entonces vamos a poner esta aquí. Aquí en esta marca. Y pongo una pinza. Y paso. Con el 10. Por arriba de ella. Aquí tengo la otra marca. ¿Dónde traigo la cortina? Miren nomás lo que me están haciendo que haga. Es que. Como me pidieron la cortina de baño. Dije. Pues una cortina de baño. Pues. Es un cuadro de 1.80. La cortina de baño. Con. Con este. Ojales. O con argollas. Dije. No. Pero esta la vamos a hacer diferente. La vamos a hacer muy nice. Vamos a poner esta aquí. Y lo vamos a fijar aquí. Vamos a fijar otra. Aquí. Y. 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 Vamos a poner otra. Otra. el 10 lo estoy poniendo por el derecho no lo estoy poniendo por el revés lo estoy poniendo derecho con derecho y aquí vamos a poner otro otra argolla otra oreja vamos a poner este aquí vamos a poner este aquí y ponemos el último en la parte de abajo no es la parte de abajo es la otra orilla cortar el 10 volteamos esto doblamos esto está muy largo doblamos y doblamos hacia adentro hacia la parte del revés y vamos a cerrar el 10 a lo ancho del 10 y vamos a ir sacando las orejitas que las orejitas vayan quedando fuera como las argollas bueno yo creo que aquí ya me voy a ir despidiendo no sé si ahorita se las puedo mostrar en el baño o vaya a hacer un short a lo mejor hago un short y les dejo en la cajita de descripción para que vayan a ver cómo quedó y no olviden suscribirse a mi canal el rincón de Ale regalen dedito arriba si les gustó la manualidad ahorita se las muestro esto ya es lo último de la cortina de la ducha o de la cortina del baño ya este es el último paso así queda la cortina miren ven de 1.80 por 1.80 y las argollas esas quedan así entonces así va quedando mi cortina